Bueno, mire, yo le aconsejaría con todo respeto al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados de la clase media. Es una heroína la presidenta de la Corte y todos los que cometen ilícitos o están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda, claro, él tiene otro criterio y yo lo respeto, pero en mi caso, imagínense que yo esté presentando denuncia, no terminaría.